Ay, estoy un poco triste, miras ahorita que es madre santísima, habló mi mamá, ya está en choncha boca. ¿Oh sí? Ay, me estaba diciendo, ya te olvidaste de mí, mi hija diabla la bosa, mira, nada malo, no me han dado nada. Uy, pero te ves mal. Ay, no miras estas, mira, mira los fogajos que traigo en la boca. A ver. De aquí se me salió un cuarto de votos, de ese lado. Ya se me desinflamó y se me ponchó medio labio. El estrés me trae, mira, este paño, ¿no es normal? Dios mío. Pero si te ves muy mal, Toruca. Ay, no miras por cuáles estoy atravesando. Hay algo en que te puedo ayudar. Ay, ahorita no he podido ni mandar lo mínimo de las tarjetas. No, mira, también, Gabriel, te hemos mirado bastante mal. Ustedes me conocen. ¿Me conocen sí o no? Sí, la verdad que sí. Oye, cuando a Lola que dice, ¿me conocen sí o no? Pero están pensando ustedes en el barro. ¿Me conocen sí o no? Sí. Pues miren cuántas cirugías me he hecho, miren lo que ha quedado en mi cuerpo. Bien, me he oído. Se pasa, la neta. Oye, ¿cuánto puede ser tu problema? No, pues yo quisiera ver si me pudieran prestar un dinerito. Mira, que sin falta nada más que lleguen los taxis, inmediatamente yo agarro y les pago. Es que mira, dime, la tarjeta no me diste. Aunque sea que me pudieran prestar cuatro mil jerejitos. ¡Jol, mamá! Cuatro mil jerejitos de cien. Mira, que yo voy a dar dos partes este fin de semana que me llevo un dinerito y los pago. Pues yo te presto la mitad. Ya ves que... Pues dile al Javier, sí. Javier, acuérdate que yo siempre quise a tu mamá, a tu hermana, 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 a tu hermana le he comprado tres fajas para hacer ejercicio todavía. He consumido su producto. Préstame a la mano, jamalito. Oye, ¿pero qué tu mamá no andaba con el señor ese del restaurante? Ay, no, si vieras el... ¡Ay, chate! ¡Ey! Oye, 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 vuélveme a preguntar. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Pero qué tu mamá no andaba con el señor del restaurante? ¡Le salió un padrote el hijo, ¿eh? Se cumbió porque según iba a salir de jodida y miren, ahora le tengo que pagar dinero. Pero yo les pago sin falta primeramente. Ustedes saben que para mí son como mis hermanos. Le prestamos, ¿no? Pues sí, pues es de los taxis, ¿eh? No, pero ¿qué es eso? Mira, el de ahí arriba, el de que me está viendo y me está iluminando y me está diciendo que ustedes por algo están aquí, si creen en el destino, Dios. No, está bien, yo sé. ¿Saben algo? ¿Eh? Los quiero más... Ustedes son más que mis hermanos. Eh, no, pues sí. Mis hermanos son unos perros. Eh, je, je, je. Es mérmigos. Pero ustedes los quiero como mis hermanos. Y ahí, no, pero ahí, fíjense en la cara que va a poner. Dime, ¿vamos al banco, pues, para sacar dinero? Y yo sin falta, no lo voy a poner. ¿Vamos al banco, no, o qué? No, pues sí. ¿Cómo? Síguenos al banco, vamos para sacar dinero. Y ahí se brotan las manos en el carro solita. Oye, y en el carro, y en el carro dice esto. Ya cayeron un espejo. ¿Eh? No, 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 no. Ay, caro. Si mal está en cierto, puede ponerte en cuenta, ¿eh? Pasaron, ya pasaron, no pasaron, ya ves que dijo que a los 15 días o un mes, ya pasaron 13 meses. No, no, no. Oye, vamos con Yesenia, ¿no? Y la tonuca que se... ¿Eh? Vamos. Vamos, pues, sí. Para echarles de la tira. No, no me prestaste, ¿eh? Sí. No, pero es mi abuelito. Lo vamos a causar más. Él va a tomar mi lugar, porque él está ahí sequita. Ve, cóbrale. ¿Qué hule? ¿Qué es lo que está bajando? Pero chequen, ¿eh? ¿Qué es lo que está bajando? ¿Qué hule, Yesenia? No, me estés chingado ahorita. Estoy ocupado. Estoy ocupado y no necesito que me... Son naves de malas, güero. Lárguense de aquí. No, pues es que venimos a... Que no nos vaya a ver el jefe de la oficina, porque me corre. No, pues es que vengo a que me pagues. ¿Que te pagues qué? Sí, pues, lo que te presento. ¿Y aquelos al lado? ¿Cuándo? ¿Y las acostaditas que fueron aquí? ¡Épale! ¿Qué? Se están lanzando, ¿eh? ¿Qué? Pues conmigo no hace una vez, con aquel... ¡Eeeeh, grosero! ¿Hora que eso no se vale? No, no, no. Yo necesito que me pagues. No, y viene a cobrarme el abuelito del burbuja, porque lo mandaron. ¡Viene rápido, pues ya! ¡Ah, ya tiene mucho tiempo! Este... Silvia, Yesenia. ¿Y usted qué? Este... ¿Y usted quién es? Vengo para que me... ¿Y usted quién es? Para que me pague el dinero de los guachis. ¿Usted quién es? Pues su abuelo. ¿Abuelo de quién? Pues de... De Javier y... ¡Aprenda a hablar y regrese, hijo de... Es que necesitan el dinero ellos, porque me van a mandar pegar por papá. ¿Y de cuándo acá necesitan aquellos para poder nadar? Pues que ya han venido para acá y no les han pagado nada. Pero a usted no le importa. Usted no sabe los trazos que tengo íntimos con ellos. Ellos son mi nieto. ¡Eh! No, tiene que pagarle por lo menos... No le voy a dar a su... Yo no le debo a usted absolutamente nada. Y si le tengo que abonar, le tengo que abonar a su nieto. Pues... Pues es... ¡Amenázala! Es más, si no me pagas... Este, te voy a echar la 38. ¡Ah! Yo te voy a decir algo. A mí nadie me viene a amenazarme, digo viejo. Venga nada más, ¿con qué valor se cita usted para poderme venir? ¡Guau! ¡No la bofeteo por su edad! Pues ellos son mis nietos. ¿Eh? Ellos son mis nietos. ¡Miren! Por aquí pasan. ¿Y eso qué? Por aquí pasan. Pues sí, pero yo también quisiera pasar por ahí. ¡Cállese los hijos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya lo quiero escuchar! ¡Irespetuoso! ¡Hijo irrespetuoso grosero! ¡Ay! ¡Pues paga! ¡Ay! ¡Hijo de la chica! ¡Ay! ¡Me dejaste el respeto, viejo perro! ¡Me está matando el respeto por mi edad! ¡Baja, a ver! ¡Ahorita le voy a hablar a mis hermanos! ¡Ey, ganga! ¡Déjese venir! ¡A verán si me quieren cobrar! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡No, pues es coto! ¡Coto! ¡No te lo echamos ahí! ¡Fue la gente me tiene como una portera! ¡Ey! 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 ¡No te lo echamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!